Los bloqueos los cuales han impedido el paso de la misión médica el día de ayer en horas de la noche impidiendo el traslado de un paciente con una herida en el cuello con compromiso vascular específicamente de la arteria carótida la cual fue intervenida en la institución de manera urgente se aplicaron seis unidades de sangre empaquetada y se procedió al traslado como urgencia vital el del paciente de la ciudad de Bucaramanga en el bloqueo le aparecen a la tripulación de la ambulancia unos encapuchados refieren ellos que impidieron el paso de la ambulancia manifestando de manera jocosa que el paciente se muriera ahí y no dejaron pasar la ambulancia